Google contra los antivacunas. Despedirá a empleados sin la dosis del COVID-19. De acuerdo con un comunicado lanzado para todos los trabajadores mediante un correo electrónico, la medida ordena que todos los trabajadores a inmunosizarse contra el COVID-19. Ante la aparición de la variante Omicron y el continuo contagio con el coronavirus, la empresa buscadora de web por excelencia, Google, lanzó un ultimátum hacia sus empleados antivacunas, advirtiendo a despedirlos de ser necesario si no se ha aplicado la dosis del COVID-19. De acuerdo con un comunicado lanzado para todos los trabajadores mediante un correo electrónico, la medida ordena que todos los trabajadores sean inmunes contra el COVID-19 SARS-CoV-2. En dicho documento se detalla que las sanciones de aquellos que se nieguen a inmunosizarse, obligándolos a tomar una licencia de ausencia de su puesto hasta no haber realizado ese esquema de vacunación. Tendrán hasta siete meses para recibir la vacuna del COVID. Si en este plazo aún no reciben la inyección en contra del coronavirus, las empresas se delidadan al trabajador, finiquitando cualquier relación con este. Goble señaló el 3 de diciembre como día límite para recibir la declaración de sus empleados en el torno de su estado actual de la vacuna, recibiendo la documentación necesaria para comprobar dicha afirmación. Sin embargo, fueron pocos los que se enviaron sus debidas pruebas al validar la inmunización. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!